¡Hola, hola! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Silvia y hoy quiero unirme a Pokémon. Como fan de la saga desde los tiempos de la Game Boy con Pokémon rojo, azul, amarillo, plata, oro y un largo, etc. Quiero enseñaros a crear este mini Pikachu. Ideal para un llavero para colgar en una mochila, coche o podéis hacer como yo y usarlo como imán para la nevera. Me parece una bonita forma de tenerlo a la vista todos los días. Para crearlo solo vamos a necesitar hilo fino de color negro, tijeras, marcador de vueltas, aguja lanera, lana de color amarillo, negro y marrón. Y además un poquito de fieltro y goma eva para los ojos y las mejillas. Yo voy a estar usando una aguja de 2 milímetros acorde al grosor de la lana. Acordaos que si aún no estáis suscritos y os gusta lo que veis, no dudéis en suscribiros y así estar al día con todas las novedades. Además si compartís y le dais al botón me gusta me ayudáis a llegar a más gente. Antes de empezar deciros que podéis dejar vuestros comentarios de cómo os ha ido, si os ha gustado crear a Pikachu. Y por supuesto podéis dejarme cualquier duda que tengáis e intentaré responderla lo antes posible. Vale, vamos a empezar nuestro Pikachu y antes de empezar, para que lo sepáis, ya que en algunas ocasiones me lo preguntáis, el tipo de lana que uso para hacer los amigurumis es 100% acrílico. Entonces, yo suelo trabajar con acrílico casi siempre, a no ser que esté trabajando para un bebé recién nacido, que en ese caso siempre, siempre, siempre uso algodón, pero si usáis lana de bebé o si usáis lana simplemente que no suelte pelusa, no tendríais que tener ningún problema. Entonces, dicho esto, vamos a empezar a hacer nuestro Pikachu y lo empezaremos por los brazos. Dicho esto, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrarlo. Lo único que vamos a hacer de la vuelta 2 a la vuelta 4 va a ser 6 puntos bajos. Es decir, vamos a empezar la segunda vuelta, el anillo mágico viene siendo nuestra primera vuelta, así que vamos a buscar nuestro primer punto. Si no sabéis cuál es porque el anillo es muy pequeño y os cuesta distinguirlo, lo único que tenéis que hacer es contar los puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, hacemos nuestro primer punto bajo y vamos a ponerle el marcador de vueltas para saber que hemos empezado ahí. Y seguimos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 y como último, la sexta. Muy bien. Y esto es un brazo. Simplemente cerramos con un punto deslizado, cortamos nuestro hilo, un pelín largo, un pelín, no hay que exagerar, cortamos y ya tenemos un brazo. Vamos a hacer otro igual y serán nuestros bracitos. De acuerdo, hacemos otro igual y esto va a ser la primera parte de nuestro amigurumi. Seguimos con la oreja. Vamos a hacer esto, esta es una oreja y vamos a hacer juntos la segunda. Con las orejas, sabéis que el color negro es el más difícil de trabajar porque cuando estamos tejiendo apenas vemos nada. Como tips para ayudaros a tejer este color, os diría que la superficie que estéis usando sea de color blanco, eso os va a dar más luminosidad. Y si podéis hacerlo al lado de una ventana, también os va a ayudar a no gastar tanto la vista, incluso podéis usar una lámpara, un foco, lo que tengáis. Dicho esto, empezamos. Vamos a empezar en color negro haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. 1, 2, y 5. Cerramos nuestro anillo. En la segunda vuelta lo que vamos a hacer va a ser un punto y un aumento, un punto y un aumento y para acabar un punto abajo. Es decir, vamos a hacer un punto y un aumento dos veces, ¿de acuerdo? Vamos a buscar nuestro primer punto. Como os he dicho antes, lo que podéis hacer es contar 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos nuestro primer punto bajo. Voy a poner el marcador de vueltas. En este caso, importantísimo, porque con el negro sabéis que al igual que no estáis viendo nada en la cámara, yo tampoco estoy viendo nada cuando estoy haciendo y se suele hacer un poco a ciegas, por así decirlo. Entonces, hemos hecho nuestro punto, hacemos nuestro aumento, hacemos otra vez otro punto y otro aumento, es decir, otro punto, otro aumento. Aumento, aumento y como último vamos a hacer un punto bajo. Y hecho esto, ya tenemos la segunda vuelta y ahora vamos a hacer ya un cambio de color. ¿De acuerdo? Vamos a coger el color amarillo, vamos a prepararnos y vamos a hacer como si fuésemos a hacer un punto normal. Pasamos primero el gancho, cogemos el color amarillo y representa que el hilo que le sigue es amarillo. Entonces, lo cerramos. Perfecto. Y ahora hacemos los 7 puntos. Este es el primero, este es el segundo. Vamos a poner el marcador de vueltas en el primero. ¿De acuerdo? Dos, tres, cuatro, cinco, seis y como último, el último punto, el 7. Muy bien, y hecho esto, nos queda hacer tres vueltas más de color amarillo, es decir, la vuelta 4, 5 y 6. Así que vamos a ello. Hecho esto, tenemos la oreja. Cerramos. Vamos a cortar nuestro hilo. Una vez que tenemos las dos orejas, pasamos a hacer la siguiente parte del cuerpo. Vamos a seguir con la cola. Para hacer la cola vamos a empezar con cadenas, así que vamos a hacer un nudo y vamos a hacer cinco cadenas. ¿De acuerdo? Uno. Dos, tres, cuatro y cinco. Y una vez hechas las cinco cadenas, vamos a empezar por la segunda cadena. Y vamos a hacer un aumento. Un punto bajo en la siguiente. Y en la siguiente, un aumento. Y en la última cadena lo que vamos a hacer va a ser tres puntos bajos, es decir, vamos a hacer un aumento triple. En la última cadena. Y en el埋 Y la primera cadena los puntos bajos, es decir, vamos a hacer un aumento. Vamos a hacer un aumento de la segunda cadena. Un aumento, otro aumento y un último aumento. Hecho esto, giramos nuestro tejido hacia el otro lado, hacemos una cadena para subir y vamos a hacer 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Hecho los 3 puntos, lo que vamos a hacer va a ser girar y hacer una disminución, acordamos que tenemos 1, 2 y 3 puntos, pues simplemente nos saltamos este y hacemos un punto en el segundo y así conseguimos hacer una disminución. Hemos quitado uno de los puntos y ahora en el último punto hacemos 4 puntos bajos en el mismo, es decir, sería un aumento cuádruple, un punto, hago el segundo en el mismo, un tercero en el mismo y un cuarto en el mismo y viene quedándonos esto, giramos y vamos a hacer 4 puntos deslizados, un punto, sabéis que para hacer el punto deslizado pasamos la hebra y cerramos. Hacemos el tercero, cogemos hebra, pasamos, el cuarto, cogemos hebra y pasamos y tenemos 4 puntos deslizados y acabamos haciendo 4 puntos bajos en el último punto 1, 2, 3 y 4 y nos va quedando nuestra cola y una vez hecho esto vamos a girar nuestro tejido así, hacemos una cadena para subir y vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, dejamos lo otro tal cual y vamos a cambiar al color marrón. Lo que nos queda es pasar el marrón por aquí, estiramos y ya tenemos enganchado el marrón, para que se sujete mejor hacemos una cadena y cortamos el amarillo. Y una vez acabemos nuestra cola, aquí lo que haremos será hacer un nudo a los dos para que queden completamente unidos y los esconderemos, ¿de acuerdo? Hecho esto, hemos hecho la cadena que es la cadena de subida, giramos y vamos a hacer. Y una vez que hemos girado vamos a hacer un aumento triple en el primer punto. 1, 2, 3 y yo en este caso como veis estoy escondiendo directamente los hilos, pero vosotros si no sabéis esconder los hilos mientras estáis tejiendo le hacéis un nudo y luego los escondéis, ¿de acuerdo? En el siguiente punto hacemos un punto bajo y hecho esto, giramos. En esta ocasión no hacemos cadena de subida y simplemente hacemos 3 puntos deslizados. En el primer punto, un punto, el segundo, otro punto, y en el tercer punto, otro punto deslizado. Y como último, hacemos un aumento triple. 1, 2 y 3. Ahora ya podemos girar, en esta ocasión si hacemos un punto para subir y vamos a acabar haciendo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y hemos acabado la cola. Ahora, simplemente hacemos un punto deslizado, en el siguiente cortamos, dejándolo un pelín largo porque es lo que vamos a usar para coserlo. Pasamos nuestro hilo y tenemos la cola del picacho. Ahora, como último, vamos a acabar de esconder esto y lo mismo con este, vamos a asegurarlo con un nudo y una vez asegurado con un nudo, simplemente lo esconderemos. Vale, y para continuar vamos a hacer las patas. Como os he dicho, yo ya tengo una hecha y vamos a hacer otra igual que esta, vosotros vais a hacer la primera conmigo y luego vais a tener que hacer la segunda, ¿de acuerdo? Y para ello, cogemos nuestro color amarillo y vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos, 1 punto. 1, 2, 3, 4, y 5. Cerramos nuestro anillo mágico y en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer va a ser un punto bajo y un aumento, un punto bajo y un aumento y vamos a acabar con un punto bajo. Es decir, vamos a hacer un punto bajo y un aumento dos veces y acabaremos con un punto bajo. Entonces, 1, 2, 3, 4, y 5. Hacemos nuestro primer punto. Seguimos haciendo un aumento. Un punto bajo. Un punto bajo. Otro aumento. Ya tenemos hechas las dos repeticiones y acabamos en el último punto haciendo un punto bajo. Y ya tenemos la otra patita hecha, ¿de acuerdo? Vais a cortar vuestro hilo, cortito, no hace falta que sea muy largo, y vais a hacer la segunda pata, pero como os tiene que quedar como aquí. Es decir, no vais a cortar el hilo, ¿de acuerdo? Vamos a usar el hilo para unir las dos patas. Entonces, una vez hecha nuestra otra pata, vamos a juntarlas. Para ello, vamos a hacer aquí dos cadenas. Una y dos. Y ahora sí. Cogemos la otra, cogemos la pata y la vamos a colocar. Y vamos a hacerle siete puntos bajos. ¿Por qué siete puntos bajos? Pues simplemente porque acordaros que nuestra patita tiene siete puntos bajos. Hemos hecho un punto, un aumento, un punto, un aumento y un punto es un total de siete, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos el hilo y vamos a simular que es nuestro siguiente punto y vamos a hacer el primer punto bajo, consiguiendo unir las dos partes. Vamos a hacer los otros seis. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco y seis. Perfecto. Hacemos. Hay dos puntos bajos en las cadenas, son dos cadenas. Una y dos. Así que... Pasamos por la primera cadena y hacemos un punto bajo. Pasamos por la segunda cadena y hacemos el otro punto bajo. Y ahora, hacemos otros siete puntos bajos alrededor de la otra patita. Y siete. Y a partir de aquí ya empezaríamos la nueva vuelta. En total, sumando las cadenas, las vueltas aquí y aquí, son un total de 18 puntos bajos. Y en la siguiente vuelta, en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta, es decir, de la vuelta dos a la vuelta cinco, vamos a hacer 18 puntos bajos. Así que vamos a empezar con el primero, esta es la segunda vuelta, los dos primeros puntos son las dos cadenas, acordaros, tenéis que coger la parte de adelante de las cadenas, la hemos cogido antes justamente por aquí, al hacer la vuelta por aquí y tenéis que cogerlas ahora por aquí. ¿De acuerdo? Son dos puntos de las cadenas, siete de aquí, dos puntos más de las cadenas y otros siete. En total son 18, así que llevo dos. Una vez tengáis hasta la vuelta cinco hecha, os va a quedar lo que estáis viendo y vamos a empezar la vuelta seis haciendo seis puntos bajos. Hacemos un punto, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Hacemos una disminución, para quien no lo sepa, las disminuciones se hacen cogiendo las dos hebras delanteras de los dos siguientes puntos, es decir, una hebra aquí y en el siguiente punto cojo la siguiente hebra. Una hebra, una hebra y dos hebras. Pasamos nuestro hilo, cerramos y ya hemos hecho la disminución. Hacemos otros seis puntos bajos, uno, seis. Hacemos de nuevo una disminución y acabamos la vuelta haciendo dos puntos bajos. Uno y dos. En total nos van a salir 16 puntos bajos. En la siguiente vamos a hacer también seis puntos bajos, un punto, seis. Hacemos una disminución. Hacemos otros seis puntos bajos. Uno y dos. Y seis. Y acabamos la vuelta con una disminución. Y nos quedan un total de 14 puntos bajos. Hecho esto, hacemos otra vuelta con 14 puntos. El primero, dos, tres y 14. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y cortamos nuestro hilo y ya tenemos el cuerpo hecho. ¿Veis? Nuestro cuerpo viene siendo lo que estáis viendo. Y ahora vamos a hacer la cabeza. Y ya tendremos casi, casi, casi nuestro amigurumi listo. Y vamos a dejar la primera parte aquí porque si no el vídeo se nos hace eterno. Dentro de muy poco estará disponible la segunda parte y espero que os esté gustando. Y como ya he dicho, si aún no estáis suscritos y os interesa el contenido del canal, no dudéis en hacerlo y estar al día con todas las novedades. Y si me regaláis un me gusta me vais a hacer muy, muy feliz. Nos vemos pronto. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.